Hoy no tengo más nada que darte Solo llevo aquí dentro de mí Un recuerdo de lindas canciones Que yo vengo a cantar para ti En tus labios una suave sonrisa Que dibujan tus cantos al pasar San Francisco, mi tierra querida Que yo nunca podré olvidar San Francisco, incomparable Grado de dulzura Inolvidable perla de cariño Ardín de ensueños y de amores De ricos sueltos y bellas flores Tierra querida Solo sabrás Lo que te adoro Eternamente Siempre serás Mi gran tesoro De ricos sueltos y de amores Un recuerdo de dulzura Que yo nunca podré olvidar Mi gran tesoro De ricos sueltos y de amores Y me llamo De ricos sueltos De ricos sueltos San Francisco, incomparable, raro de tu ciudad, inolvidable, perla de cariño. Jardín de ensueños y de amores, de ricos sueltos y bellas flores, tierra querida, solo sabrás lo que te adoro. Eternamente siempre serás mi gran tesoro.